La diputada Alexia Rivas de Nuevas Ideas participó en una de las concentraciones que la diáspora realizó en Estados Unidos apoyando la reelección presidencial. Aunque por ahora la parlamentaria dice que están enfocados en otros temas, señala que la última palabra la tiene el presidente Nayib Bukele, si es que desea la reelección para el 2024. Bueno, nuestro presidente ese tema no lo tiene en agenda, de hecho nosotros estamos concentrados en trabajar en temas de economía, en temas de seguridad. Si bien es cierto, los salvadoreños en el exterior y muchos en nuestro país expresan su deseo de que nuestro presidente pueda continuar, al final será una decisión que todavía no está contemplada y como lo repito, el presidente no se ha expresado en relación a ese tema. Guillermo Gallegos de Gana, partido con el que llegó a la presidencia, dijo que apoyarían una posible reelección, la cual sería legal porque eso fue habilitado en septiembre del año pasado por la sala de lo constitucional. Consideró además que el presidente podría buscar la reelección con otro partido político, pese a que la ley prohíbe el transfugismo. Lo vamos a apoyar y lo vamos a respaldar, pero es una decisión que cae estrictamente en él. Si él quiere con ganas, pues gana lo va a apoyar, si no es con ganas y se reelige con otro partido, pues igualmente gana lo apoyaría. El artículo 75 de la constitución señala que pierden los derechos de ciudadano quienes suscriban actas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del presidente de la república. Y el artículo 88 establece que la alternabilidad en la presidencia es indispensable, por lo que diputados de oposición consideraron que una reelección sería inconstitucional. Pero son tres artículos que prohíben hacer cualquier acto público para poder también promover la reelección. Creo de que esto lo que estamos viendo es nuevamente un abuso sobrepasando la constitución. Y es prohibido por una razón, por nuestra historia, por el contexto. ¿Por qué no piden también otras cosas que la constitución expresamente dice? La rendición de cuentas, ¿verdad? El 248 indica que no se pueden reformar los artículos que se refieren a la forma, sistema de gobierno ni alternabilidad. Para Teleprensa, Canal 33, Doris Chicas.